¡Buenos días riders! Hoy me he venido a Calpe a hacer la cuarta etapa de la Costa Blanca Bike Race 2022 que son 46 kilómetros y 1700 metros de puro mountain bike, con eso ya está todo dicho. Pues nada rider, voy a seguir dándole caña a puro MTB, ¡Vamoooos! Bueno rider, vamos a comenzar la primera bajada del día, todo esto nuevo que esta parte de Calpe no lo había hecho. La verdad es que riders tiene una pinta descomunal, es el don de escándalo riders, ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! Vale. Vale. Senda brutalisima. Vale. 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 Vamos a por una suya técnica. ¡Vamoooos! Mirad que vista riders. Vamos a por otra bajada riders. Vamos a ver, rutón descomunal, nada más empezar, pinta muy muy bien la ruta. Vale. 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 Epa. ¡Brutal! ¡Brutal! subí ahora super inclina y super técnica rider, vamos a por ella vamos vamos otro bajado más vamos vamos brutal vamos a comenzar una subida super técnica nivel costa blanca va a ir aquí por la roca, vamos otra bajada más vamos cuidado con los pinos vale, aquí pasa super técnico vale, vamos vamos a por otra bajada nueva rider vale brutal vaya bajadón hay que soltar, vamos otro bajadón más rider vamos vale vale tiro super, super técnico vale buena aquí paso super, super técnico rider vale buena bueno aquí paso extremo y aquí escalonaco vale bueno riders, puedo decir que a día de hoy es la mejor ruta que he hecho por calpe brutalísima vamos a por otra bajada vale opa un poco me ha saltado ahí bajada super, super técnica riders vamos vamos calón vamos vale vamos que vamos que buena aquí salto vamos ¿en donde están los riders? vamos aquí doble escalón vamos vaya salvada ahí brutal vale 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 Bajadón super top rider Aquí es calor Vamos a por un sendón de escándalo rider En donde cuento Vamos Otra bajadita más Otra nueva más riders, vamos Vale A ver, y soltarle Vale Vamos El pino eso me ha pasado Vale Subita super técnica riders Es super inclinada, vamos a por ella Vamos Rutón descomunal El mejor que he hecho por Calpe con diferencia Brutalísima ruta Nivel Costa Blanca Bajreis Vamos 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 Vale Vamos Por el centro, vamos 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 Aquí super escalón Vale 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 Buf, he rozado el pino y todo Vaya tela Vale 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 Ahí sueltamos un poco Vamos 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 Mirad que vistas al frente rider Vistas espectaculares Vale Cuidado que se estrecha la senda Aquí escalón Vale Aquí paso estrecho Buena 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 Vale Vaya reino que se ha hecho Vaya reino que se ha hecho Vale Vale Aquí rocarden Vamos Aquí rocarden Buena 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 Calón Vamos ¿En dónde escándalo riders? Vamos Vamos De las mejores sendas de Calpe rider Brutales 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 Y aquí ahora mismo vamos de Calpe Mirad que vistas riders Yo no puedo mirar mucho porque me he concentrado Mirad que vistas riders al frente Yepa Esta si que es la ultima bajada del día riders Creí que era la otra pero es esta ya Pedrega al máximo Vale Y esta nueva eh que esta no la conozco Vamos ¡Vamos!